La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris prometió una reforma migratoria en su primer viaje de campaña a la frontera con México. Harris llegó el viernes a la comunidad fronteriza de Douglas, Arizona, para hablar sobre migración, tema en el que los votantes favorecen a su rival republicano Donald Trump según las encuestas. Debemos reformar nuestro sistema de inmigración para garantizar que funciona de forma ordenada, que es humano y que hace más fuerte a nuestro país. Harris tiene el desafío de conquistar a quienes consideran que la gestión demócrata junto al presidente Joe Biden ha sido laxa en materia de seguridad fronteriza, con números récord de cruces ilegales en los últimos meses. Aquellos que crucen nuestras fronteras ilegalmente serán detenidos y expulsados y se les prohibirá volver a entrar durante cinco años. Presentaremos cargos penales más severos contra los infractores reincidentes. Y si alguien no presenta una solicitud de asilo en un punto de entrada legal y, en cambio, cruza nuestra frontera ilegalmente, se le prohibirá recibir asilo. Todo esto, Harris prometió que lo hará en acuerdo con los republicanos e independientes, a pesar de que el tema es uno de los más conflictivos en la altamente polarizada escena política del país. Antes de su discurso en una escuela de Douglas, Harris visitó de forma improvisada al muro que serpentea a lo largo de buena parte de los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.